Vamos con mucho sentimiento hermanos, esos violines, es la ángel, con cariño Este es mi linda San Juanito, vamos a ir Un día tú me dijiste a mí, yo solo vengo a despedirme a ti Un día tú me dijiste a mí, yo solo vengo a despedirme a ti Llévate un beso sin consuelo, no te diré que te fuiste de aquí Llévate un beso sin consuelo, no te diré que te fuiste de aquí Llévate un beso sin consuelo, no te diré que te fuiste de aquí Llévate un beso sin consuelo, no te diré que te fuiste de aquí Llévate un beso sin consuelo, no te diré que te fuiste de aquí Llévate un beso sin consuelo, no te diré que te fuiste de aquí Pero ahora ya estoy feliz, vas congastando y bailando globos y puras Llévate un beso sin consuelo, no te diré que te fuiste de aquí Llévate un beso sin consuelo, no te diré que te fuiste de aquí Llévate un beso sin consuelo, no te diré que te fuiste de aquí Llévate un beso sin consuelo, no te diré que te fuiste de aquí Llévate un beso sin consuelo, no te diré que te fuiste de aquí Llévate un beso sin consuelo, no te diré que te fuiste de aquí Llévate un beso sin consuelo, no te diré que te fuiste de aquí No olvídame que yo me llamo así No olvídame que yo ya estoy feliz No olvídame que yo me llamo así No olvídame que yo ya estoy feliz No olvídame que yo me llamo así No olvídame que yo ya estoy feliz No olvídame que yo me llamo así Gracias por ver el video.